Gloria a Dios Entendí tantas cosas que no sabía Y me miró al final y me dijo Prepárate porque el día de mañana es crucial para tu vida Y yo le dije, claro Durante el siguiente día Dice, todo lo que tienes que hacer En las reuniones preciosas Pero recuerdo que cuando estoy En el auditorio Con 18 mil personas Y había una astrologia tan grande Se me paró un ángel a la paz Y me dijo, tienes que salir de aquí Y rumbo a la habitación Y porque Dios Tiene una cita contigo esta noche Que va a cambiar tu vida para siempre Y yo lo miré Y le dije, usted puede ser Muy ángel, pero yo no me bajo de aquí Porque con la gloria que hay aquí Yo no me bajo Y los paralíticos empezaban a levantarse Sin decir una sola palabra Y recuerdo Que yo lo miré Y yo le dije, tendrían que pasar Tres cosas para que yo me baje de aquí La primera es Que en esa puerta de enfrente Se le tenga un taxi amarillo Cualquiera que ha ido a la isla de Margarita Sabe que ahí no existen los taxis amarillos Segundo, le dije Que se vaya un tipo como loco de ahí Y que venga al altar corriendo Y me diga que tiene una ofrenda Para ayudarnos con un trabajo en África De 14 mil dólares Y tercero Que esa mujer que está en esa silla En ruedas toda encarrujada Se levante sin decir una palabra El problema es que tú no puedes jugar con Dios El problema es que tú no puedes dar Promas a Dios Cuando Dios está en serio contigo Y yo recuerdo que no había quedado Ni decir la palabra Cuando se le tiene un taxi Amarillo, amarillo Enfrente Bajo un hombre como loco corriendo Y el tipo me dice Yo no sé si está más loco usted o soy yo Pero ya acabo de oír al Dios suyo Que me dice que le den una ofrenda De 14 mil dólares Y tiró el cheque Y en el instante Una mujer se levantó en la silla Y empezó a caminar Yo agarré al pastor Luis Luis Roa Y le entregué el micrófono Y me voy Se acogó el servicio Y salí corriendo Monté en el mismo taxi Dije llévame al penthouse Cuando llegué al lugar Un montón de norteamericanos Con el respeto de que hay algunos aquí Pero como usted no es igual Entonces a usted no le importa eso Pero un montón de norteamericanos Corruptos, sucios Que vienen a los países de nosotros A llevarse cuantas jovencitas Y a arrebatar con todas las mugres Que tienen en su cabeza Y entonces Ese lugar es un lugar Donde entraba mucha gente Multimillonaria Había una nube de Dios Metida en todo el lugar Y cuando yo entré al ascensor Había neblina en el ascensor ¿Cómo puede haber neblina? Si es igual que Santo Domingo De caliente Esa cosa ya Y entonces Y la gente de la recepción Lloraba Y yo veía a la muchacha Estirada en el piso ¿Qué es esto? Una cosa extraña Subí al piso 16 Y cuando entré Recuerdo que había ángeles Jodiando el lugar Limpiaban las paredes Entré a mi cuarto Y recuerdo que había ángeles Limpiando la cama Ahí aprendí un principio Tú no puedes acostarte En cualquier lugar Sin saber Quién estuvo ahí Antes que tú Porque puede que le quiten Las sábanas Puede que le quiten Todo Pero la influencia Quiere allí Y de repente Un trono bajó Y el trono Y vi al que estaba sentado Y vi todo Era una visión Mucho más completa Que la de Isaías 6 Y de pronto Mi mente religiosa Voló Y yo dije Esto no puede ser posible ¿Por qué? Nadie puede ver a Dios Es un buen Que vea a Dios La Biblia Dice eso Y el que estaba en el trono Me dijo Si es cierto Pero te enseñaron mal Quien me vea a mí Se muere Pero se muere su pecado Se muere su inundicia Se muere su vanidad Se muere su viejo hombre Quien me vea a mí Caminará como yo camino Vuelerá como yo vuelo Quien me vea a mí Gracias por ver el video.